En el clic en el que abres y cierras los ojos, en el que pulsas un botón o en el tiempo en que giras una página, puedes tener miles de ideas. Para el día 17 de mayo, sólo necesitamos una, porque el día 17 de mayo finaliza el plazo para presentar los abstracts para el próximo Plac Click. En esta primera fase no hacen falta proyectos demasiado elaborados, nos sirve simplemente un concepto, una buena propuesta. Es muy fácil, sólo necesitamos un título, un resumen y una breve justificación. A partir de ahí, desde el clic, ayudaremos a reorientar las ideas seleccionadas para construir tu proyecto. Recuerda que las líneas estratégicas responden a los siguientes ámbitos. Entornos y metodologías innovadoras de aprendizaje, redefinición de la presencialidad, fusión de docencia e investigación, evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje, transferencia al entorno, igualdad de género, empleabilidad y emprendimiento, reorganización docente y logística educativa, y análisis, prospectiva e investigación sobre la innovación docente. ¿Se te ha despertado alguna idea? Anímate a enviárnosla a través de este formulario con tan sólo un clic. Desde el Plac Click, la estamos esperando.